Hola, ¿qué tal? Estos 15 días hemos estado hablando acerca del Sistema Solar. Aprovechando los espacios de nuestra escuela, hemos hecho estas maquetas, este planetario, donde podemos ver el Sistema Solar en estos escalones, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De este lado, aprovechando que hay 5 escalones, vemos las fases de la Luna. Luna nueva, creciente convexa, creciente cóncava, cuarto creciente, luna llena. De este lado, tenemos los días de la semana, también aprovechando estos cuadritos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos ellos tienen relación con el nombre de algún planeta o de algún elemento del Sistema Solar. También tenemos aquí un calendario con los nombres antiguos de los meses, los meses romanos. Después, los dos meses que se incluyeron del calendario griego. Asimismo, estamos viendo también las estaciones del año que se van incrustando dentro de esas fechas. Y así por último, un Sol que representa el movimiento de rotación y traslación. Así que estos muchachos han realizado un muy buen trabajo. ¡Saludos!